Yo me creía que era rumana Yo me he pegado bien Tú me trabás ahí, ¿verdad? Sí Tú me he pegado allí Trabalando por los cinco años y medio Como un piscito Porque esa maná No está bien La policía Ahí nadie haría un montón de chistribos Venga, Semana, que tiene dos Y el segundo y el cabo Venga, Semana, vamos arriba No tiene manos de control, Semana Ustedes le das contra que ya vea control y cosa de esas ¡Gracias! 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 enjuaga el bocado enjuagas el bocado ponle un poquito de ampano